¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¿Qué laño es mi hijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Qué clase de chino es? ¡Habla francés! ¡Dile que deje de jugar! ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¡No! ¡Quiero que hables en español, chino-francés!